Soy chacarera, carne de la salamanda Sangre de algalobos fermentan en mi corazón Piedra de arena encendida en los dunales Senderito y cabra durmiendo bajo de un mistón Chanto de luna, carne de lindas, de ensalador Choyito del aire, patata de la mentalidad Yo soy humilde igual que esta chacarera Choyito del campo florecido en la salida Soy chacarera, huella de la salida Soy chacarera, huella de la salida Soy chacarera, huella de la salida Señales y bailos sobre la arena Chanto de luna sobre el grito viralero Repicar de bombos y reguido en el guitarrero Soy chacarera, huella de la salida Soy el recuerdo y el sentir de mis abuelos Al riego de coplas nacidas para el carnaval Soy chacarera, huella de la salida Yo soy humilde igual que la chacarera Soy el recuerdo del campo florecido en la salida Y el recuerdo del campo florecido en la salida ¡Bien! 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 Gracias.